¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Revisemos los vídeos de seguridad. Mira, ahí está María hace unas horas. Sus resultados son los mejores, a pesar de ser nueva en la empresa. Y sin ir a cursos presenciales como nosotros. ¿Cómo lo hará? Espera, tengo algo... Mira, el 70% de lo que aprendemos proviene de la experiencia y la práctica. El 20% de nuestros conocidos y compañeros. Y solo el 10% de los cursos. Por eso yo me centro en el aprendizaje informal. Mira, aquí está haciendo shadowing. Nosotros también lo hicimos. Tiene que ser algo más. Y aquí está haciendo peer coaching. ¡Como nosotros! Pero ¿cómo le ha sacado tanto provecho? Mira, siempre consulta algo en su iPad antes y durante el aprendizaje informal. ¿Qué será? Está claro que es el secreto de su éxito. Ojalá supiéramos qué es.